Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con Maurín Porras, ella es concejala de la ciudad de Oral. A ver, concejala, nosotros particularmente a veces creemos que el transporte público en la Gran Miami se hizo sin la planificación o la contención de hacia dónde iba a crecer la ciudad, hacia dónde iba a seguir creciendo el condado, hacia dónde se iban a permitir la generación de nuevas municipalidades y quizás hay una desorientación de quienes debemos usar el transporte público y preferimos tener un vehículo particular, esto congestiona. ¿Qué se puede sugerir desde el Consejo de la Ciudad de Oral para facilitar el transporte? No solamente el transporte público, sino mejorar las vías. Creo que ya no se puede ampliar más porque no hay más espacio. Sí, bueno, has dicho algo que es muy cierto. La planificación se tiene que actualizar de vez en cuando, ¿verdad? Porque mientras sigamos creciendo, mientras sigamos construyendo, tenemos que actualizar todas esas vías, todas esas carreteras. Algo muy importante que creo que el Consejo tiene que hacer es que en estos proyectos de desarrollo que ya han sido aprobados porque hay varios que fueron aprobados que están iniciando la construcción. Necesitamos asegurarnos que esos desarrolladores tengan en cuenta en sus planes y tengan consciente el tráfico. Hagan su tarea en términos de ver los estudios de impacto del tráfico y asegurarse que en sus planes tengan planes para poder mitigar ese impacto. Por ejemplo, si incluye tener que conectar carreteras, tener que ampliar carreteras, agregar también líneas del tráfico. Todo eso nosotros, como el Consejo, tenemos que asegurarnos que pase y que los desarrolladores tengan eso en mente. Claro, cuando se desarrolla una parte, cuando el crecimiento ocurre, tenemos que regresar, evaluar, no solamente las carreteras, pero también las señales de tráfico. ¿Qué tan eficientes están? ¿Cómo podemos sincronizarlas para que la vía y el flujo de tráfico sea óptimo? ¿Verdad? Y todo eso tenemos que seguir estudiando y actualizarnos frecuentemente. Sí, hay armonía, hay armonía en el Consejo en estos momentos con la ratificación y la elección de nuevos integrantes. ¿Considera que puede haber algunos obstáculos para decisiones que puedan ser trascendentales en la ciudad de Doral, concejala? Mira, yo pienso que el tráfico siendo uno de los temas más importantes en nuestra ciudad, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que hacer y tomar pasos para mitigarlo y traer un poco de alivio a nuestros residentes. Yo pienso que sí. Y ahora que tenemos una administradora nueva, vamos a poder implementar nuevas ideas, vamos a traer ideas también que están funcionando muy bien en otras ciudades porque es algo que también tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que traer todas esas ideas, tenemos que tener nuevas perspectivas. Y yo pienso que el Consejo va a estar de acuerdo en que si es algo, un proyecto para el beneficio de la comunidad, especialmente para mitigar el tráfico, vamos a estar de acuerdo y vamos a trabajar juntos. Cambiando el tema y rápidamente aprovecho el minuto que nos queda, ¿va a haber acuerdo para derogar esta decisión que en la pasada administración aprobó, la jubilación de los funcionarios electos que ya no forman parte de la alcaldía de la Ciudad Oral? Bueno, nosotros estamos esperando que sí, porque es una injusticia lo que ocurrió en contra de nuestros residentes y yo pienso que lo mejor que podemos hacer como Consejo es ponernos todos de acuerdo y decidir revertir esa decisión porque es lo que va a beneficiar a nuestra comunidad y es la decisión correcta. Entonces, estoy esperando que sí. Vamos a estar muy atentos a las decisiones y reuniones de la Ciudad de Oral que en armonía con el resto de municipalidades en el sur de Florida deben coordinar lo mejor para mejorar algo que ha sido clasificado por medidores nacionales como el peor tráfico de Estados Unidos, el de la Ciudad de Miami y repercute en la Ciudad de Oral. Consejala, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, un gran abrazo a todos los integrantes del despacho y por supuesto también al Consejo de la Ciudad de Oral. Muy buenas noches a todos, gracias. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversamos con Maureen Porras, ella es consejala de la Ciudad de Oral. Estamos tratando de entender cuáles pueden ser las decisiones que, desde el punto de vista municipal, en las más de 30 alcaldías que existen en el condado de Miami-Dade deben coordinar para mejorar lo que es el tránsito. El transporte público es una opción que ha quedado, pareciera, poco actualizada y hemos visto que no llegan estos destinos hacia donde quizás quisiéramos arribar y es mejorable. Sí, por supuesto, la planificación. Hay que entender que esta planificación, los hechos, no van a ser a corto plazo sino a mediano y largo plazo, quizás de acuerdo a las autoridades, en este caso del condado. Más adelante vamos a mencionar asuntos importantes sobre esta situación medular en el sur de Florida. Por lo pronto, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.